¿Cómo afrontaría la situación que vive actualmente el mío por la salida de los 50 abusos? Esto fue lo que nos respondieron. Como alcaldesa, lo que debo garantizar y lo que vamos a hacer es que la interventoría de los contratos debe dar este tipo de alertas, alarmas, para que se eviten este tipo de situaciones de sacar de operación más de 70 buses por problemas de no cumplir con las normas de tránsito. ¿Cuál es la solución? Comprar 1.400 buses que van a ser eléctricos. Con esto contribuimos a las energías limpias. El 70% lo pondría el gobierno nacional a través de la ley del metro y el 30% lo pondría el municipio con la pignoración de la gasolina que va hasta el 2045, o sea, 1.3 billones de puestos. Tres puntos para solucionar la problemática. El primero de todo acudiría a los buses de servicios especiales para que cubran las rutas que se requieren. Dos, le daría 24 horas a los operadores para que creen un plan de contingencia. Y tres, oígase bien, solicitaría a nivel nacional una posible intervención de los operadores del servicio. Lo primero es que nunca habría permitido que 70 buses del mío dejaran de prestarle el servicio a los caleños. Eso no pasará en mi gobierno. En este caso puntual hubiera gerenciado mejor, teniendo un cronograma y sacando de circulación menor cantidad de buses para hacerles el mantenimiento necesario y suplir esa necesidad con los otros operadores. Definitivamente los operadores no cumplen, le fallan a los caleños para que se puedan desplazar, para que se puedan mover en esta ciudad. Es imperativo revisar estos contratos y finalmente, si no cumplen, liquidarlos. Hoy tenemos que volver al TPC para poder solucionar a esos 27 mil ciudadanos caleños que se quedan sin transporte. Como alcalde lo primero que hay que hacer es liquidar Metro Cali. Una empresa que le quedó grande el servicio de movilidad de la ciudad de Cali, una movilidad con dignidad. Lo segundo, crearemos una empresa operadora completamente pública, liquidaremos los contratos con los operadores, que lo único que les interesa es la plata y finalmente construiremos el Metro para Cali.